Me dices que te vas, que te vas a olvidar, todo lo que diré lo soy yo. Y que era sin lugar, todos esos recuerdos me puedo asegurar. Yo te puedo apostar, no puedes borrar, ni mucho menos olvidar, alguna que otra cosa se va a hacer recordar, yo te lo voy a demostrar. Siempre voy a estar en tu mente, a todo lo que voy a estar ahí, jamás vas a poder borrarme, soy todo, tu arte pegadito a ti. Y así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti. Y así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme, soy todo, tu arte pegadito a ti. Y así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme, soy todo, tu arte pegadito a ti. Y así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti. Y así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti. Y así como yo no he podido ni por el segundoοι. Y cuando se toque tu cuerpo, vas a compararme Vas a ver, si antes está, solo en ese instante Te vas a arreglar entre mí Ándale, pues, continuamos, continuamos ¡Vailele! ¡Qué rápido es para buscar en mí! Tus años y tus clientes De mala persona no me van a ganar Era una cosa para ti No, porque allá ha nacido pobre Vaya, de ver, para las pasos hombres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creceré Me fuiste en cuenta de todos Estados en la boca Y no te importaba de qué vida Todos decían que yo Iba a durar la relación Me traje a la boca Y no te importaba de qué vida Como son las notas La vocalista y amor Mientras suceda lo que siento ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con este oro entre cintas Mirando como casi me domino Y bajo el mel y bien chaparrita Que es la madre me grita Que es la cocina Y bajo el mel y bien chaparrita Que es la madre me grita Que es la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Me beso de jabón? ¿No quieres que yo brinda mi cocina? ¿No quieres que yo brinda mi cocina? ¿No quieres que te haga un chicharrón? ¿Me gritan a la cabeza que es mi? Que es lo que te pase el corazón Si el cielo bien trabó ¿Me gritan con este cuño bien con ti? No, me beso de jabón Que lo que te veo es que no ¿Me llaman ese chorón? Que me sube el colesterol Ah, si, sube el colesterol Que me sube el colesterol A mi familia mi vida A sube el colesterol Que me sube el colesterol A mi familia mi vida Que me sube los perros A sube el colesterol Los quemados son los quijarras Y este se le va a subir por el azúcar Me estoy desmayando Porque no se le suba toñita Porque no se le suba toñita Todas las ganancias Y la madre le voy a ir Bueno, pues continuamos Lo que más ha sido lo mismo Esta tarde bien bonita Sabadito Y esto soy uno, Marisol y yo Ahora después se van a solos ¡Súbale! Me voy a ir a la botecina ¡Muy bien linda sabía! Llegamos a la playa Marisol y yo Llegamos a la playa Marisol y yo Me voy a ir a la playa Marisol y yo ¡Muy bien linda sabía! ¡Muy bien linda sabía! Llegamos a la playa Marisol y yo Llegamos a la playa Marisol y yo Hacía Marisol y yo ¡Muy bien linda sabía?! Pero como no hay que dar Ahí en el baño No va a entrar Vamos a la playa Marisolillo Con ganas de pasar un día en chile Vamos a la playa Marisolillo Con ganas de pasar un día en chile Llegamos a la playa Comienzo su liquida Ella se miraba como ese inicio Me sentí un dios Me montaba como el rayo en la blanca De toda la ciudad La tocó rotas en el piano Y me tiraba de los tirones Esa calleña que quería disfrutar Esa roberra de la tigurón Sale de la mano Mucho entero Mucho entero Mucho entero Sale de la mano Mucho entero Que otro lagartón Que otro lagartón ¡Hey! ¡Hey! ¡Tona! 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 Y esto dice así, vámonos Para que siga la verdad De verdad que ha gustado que nos acompañe Porque es otro que viene llegando Hasta huevo, se puso otra Ya traemos verdes y todo Ahí avanzamos Inicia, si sale ¡Guerde Soto! ¡Guerde Soto! ¡Guerde Soto! ¡Guerde Soto! Y gallina siempre saca a la llanta Oye un huevo y la vesaca en la llanta Y gallina siempre saca a la llanta Oye un huevo y la vesaca en la llanta ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! Mi gallina siempre saca a la llanta Oye un huevo y la vesaca en la llanta Mi gallina siempre saca a la llanta Oye un huevo y la vesaca en la llanta ¡Bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale!